El testigo y su mirada, 50 años de la Agencia EFE en México, es el título del libro con el que EFE celebra medio siglo en el país norteamericano. La obra recoge los principales momentos históricos de México desde que EFE aterrizó en el país en 1966. Todo ello junto a textos de personalidades como Elena Poniatowska o Juan Villoro y las dedicatorias especiales del rey Felipe VI y del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Con el respaldo de la Universidad de Guadalajara, Iberdrola, Coca-Cola, Banco Sabadell, Acciona, FEMSA e Indra, la obra recoge en 352 páginas entrevistas con periodistas como Joaquín López Doriga, que destacó la influencia de la Agencia EFE. Que EFE no se podría entender el periodismo mexicano del último medio siglo sin la Agencia EFE, que este es un testimonio periodístico extraordinario. Ante importantes representantes de medios de comunicación y empresas españolas, EFE presentó una obra llena de grandes firmas que escribieron para la Agencia, como la del Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz. Muchos libros a la vez, según Ricardo Cayuela, director de Penguin Random House en México, con una cuidada selección fotográfica de momentos históricos y estéticos.